De todo un poco Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Milagrado vacío! ¡Solo para ti! ¡Milagrado vacío! ¡Cómo he tenido! ¡Hay milagros que a echarte de menos! ¡Siempre fue un tanto fiel y otro más de cruel! ¡Héctor era mi más sana mujer! ¡Milagrado vacío! ¡Milagrado vacío! ¡Sieguiría más horas y sin recordar cómo ayer pudo volar! ¡Y ella no salve! ¡Se fue! ¡Sin abrigar despedida! ¡Y la palabra volver ya se esfumó! ¡Cuál si fuera esta canción! ¡Vanita! ¡Muchas gracias! Tenía que estar aquí Por poco en la vida de don Pedro Mírense como he tenido Que échale de menos Esto lo podemos hacer Felicidades de corazón Teníamos que estar aquí Un poquito cansados pero aquí estamos Porque usted se merece eso Para seguir viendo sus años Tan hermosa como siempre Tan cariñosa Tan maternal Que es una de las grandes cosas Que le adornan además de su belleza Tan hermosa como siempre ¡Gracias! 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 y no 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 Ya me vano mano, 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 ya Muy buenas noches Felicidades Por adelantado Por adelantado Felicidades Porque comenzamos con la semana aniversaria Pasado mañana martes La Mayimba ha estado cumpleaños ¿Qué te parece? O sea que vieron el video Ay cuanta envidia Dios mío Cuanta envidia Cuanta envidia mi amor De que esta Mayimba haya bailado con tantos hombres buenos Todos los artistas De este país han bailado conmigo Y eso que no pusimos los bachateros Y aquí Nito Nos faltó tiempo para eso Pero yo estoy feliz, agradecida de la vida De que me haya dado salud Un año más para seguir haciendo Y deshaciendo De todo Haciendo de todo un poco Estoy feliz mundito Recordar es vivir Yo por mi parte Le doy gracias a Dios Porque me haya dado la oportunidad De compartir con usted Sus vivencias Sí, no, y a mí No, y a mí de encontrarme Un caballo como usted compadre Un hombre que vino Mira sobao Freddy La sed, toda me la sed Toda Yo he sobao pero ya me paré Ay qué bueno es vivir la vida así Dios mío Sí señor Hablando de vivir la vida buena Porque yo me siento Porque yo me siento que estoy acabando Mundito Eso es lo bueno que se contagia Mi amor Se contagia Una amiga que me encontré En una tienda Ella sabe dónde Pues no la voy a anunciar Yo no la anuncio tienda Pero ella sabe cuál es La señora Una mujer chulísima Se parece mucho a mí Y su marido también Goza con verme a mí O sea que yo estoy Mira acabando mi amor Y ve Y ve la antigua No se me olvidó Y ve el saludito Ahí va Yo espero que te fuera muy bien En esa voz Y que ripiara mucho Como tú me dijiste Tu noche Así que tengo Otra amiguita más Que me está ahí Sintonizando Y nada Feliz yo contenta De que realmente Esta hora sea de mucha alegría Para todos ustedes Porque yo le decía a ella Que no que somos locos Ni que estamos fuera de onda Tú y yo Es que a esta hora No podemos venir Con tanto Tanta sangre Tanta cosa Porque sabemos que el país Imagina Y el país La situación está difícil No se puede salir a la calle No se puede salir Y ahí venden mil noticias Exactamente O sea eso es lo que le gusta a ella Que por eso ella ve el programa Pero no es porque el mundito está loco Y no deja de saber las cosas Así que ya tú sabes Estoy feliz y contenta Que llegue pasado mañana Para beber Brugal desde temprano Desde que amaneca beber Usted está como Como un señor ¿Qué? Que metió cuatrocientos David Ortiz Bueno David Ortiz Yo me imagino que Él tendría que tener Que tener El jueves De entrar en el círculo En el círculo de los grandes En el círculo de los grandes En el círculo de los grandes De verdad que sí Felicidades a David Ortiz O sea que cuando tú llegues a tu país David Entonces Será una fiesta Todo dar Y también a Croarte Estoy feliz Ay sí A Croarte Que bella oficina Está muy bonita Ahí le están viendo en pantalla La remodelación Un patecito a pedir de boca En la zona universitaria Sí En su casa En la Elvira de Mendoza Muy acogedora Muy bonita Que felicitaciones A Croarte A Croarte Y a toda su directiva también Que han puesto un granito de arena A cada uno Para hacer el sueño Su sueño realidad Milagre Como no todo es felicidad Yo quisiera criticar Vamos a criticar Vamos a ver qué hacemos Algo que vi Ajá Y que no entiendo hasta dónde Vamos a llegar a los americanos En las famosas paradas De orgullo gay Qué barbaridad Hay que Una bandera Que es el orgullo gay Con el escudo Dominicano Yo no sé Hasta dónde vamos a llegar Con los símbolos patrios Ahí le estoy poniendo Varias De las vainas Que aquí se están haciendo Ahora yo te voy a decir algo Con la bandera dominicana Ahora yo te voy a decir algo Cangleta De todo No pero en ese asunto En ese asunto Que tú estás pasando No estoy diciendo No 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 En el asunto principal Que está esperando Femérides de patria Olvete de Femérides de patria Yo agarro Oye El TNI El J2 El J4 El J5 Cualquiera Que agarre Y lo persiga A esos muchachos Que usaron esa bandera Una barbaridad Y lo metan preso Mundo Bueno El que la hizo El que la hizo La hizo Según parece De su cuenta Porque lo expulsaron ya Del grupo Ah lo expulsaron Tú entiendes Lo expulsaron Ya Después del desastre ese Claro Alguien tenía que Cargar con la culpa Si si siempre El más chiquito Lo más seguro No el más chiquito No el más sin vergüenza Digo por el más chiquito Porque fue el que la cargó Se supone que eso Estaba muy organizado Y muy promocionado Estaba eso Exactamente Entonces Entonces este señor Cogió la bandera Dominicana Le puso El arco iris Que la bandera De los gays Y el escudo Dominicano En el médico Ay chay chay Es así Porque así Todo el mundo Hace lo que quiere Tú me entiendes Ahora yo me hago Una pregunta También marcharon Con la bandera Dominicana Que ahí vemos La policía Bregando Bregando con ellos Por quitarle la bandera Por quitarle la bandera Exactamente Porque no es un relajo Señores No es un relajo Esto de Estar cogiendo la bandera Para todo lo que le dé la gana Según la constitución De la república Los símbolos Los patrios Son la bandera El escudo El escudo y el himno Y usted no lo puede usar En lo que le dé la gana Hay sus reglas específicas De que usted puede usar La bandera El escudo Y el himno Dominicano No es un relajo No es un relajo Esta vaina De que tú El que le dé la gana Usar la bandera Se arropen la bandera Pues se arropan Ni siquiera la saben usar Se arropan en ella Nada Es un desastre Exacto Ahora yo me pregunto algo ¿Por qué en estos desfiles gays Tienen que hacer tanta vaina Y tanto escándalo Y tanto Yo no entiendo Bueno, eso supone Porque está bien que usted Como comunidad Te reclame Sus derechos Sus derechos Tanto derechos tiene usted Como el que más Yo nunca he criticado a alguien Por ser homosexual Pero yo no entiendo Esta vaina de orgullo gay ¿De qué usted está orgulloso? ¿De ese maricón? Óyeme, yo no me doy cuenta ¿Por qué? ¿Qué orgullo el carajo es? Uno es un hombre Y nunca está orgulloso de eso Ni nunca te he visto a ti Está orgullosa de esa mujer ¿Mmm? Tú te sientes bien como tú eres Pero orgullo gay Qué vaina tan grande Coño, uno Uno se tiene que oír cosas Hay que Aquí se oye de todo un poco ¿Eh? Aquí se oye de todo un poco Yo siempre estoy de acuerdo Que hagan el tercer sexo Porque hay hombre Mujer Y el tercer sexo ¿Verdad? Usted es pájaro Y no sabe si va a París Si no va a París Y se lo meten Y no sabe por dónde va Yo no entiendo Ahorita Araceli me llama Ya tú sabes que te laje la guardia De todas maneras Yo no entiendo esta vaina Pero orgullo de qué De ese maricón No jodas Porque gays son los ricos Vamos al primer cambio Y en breve volvemos Que tengo que hablar Del secretario de deporte Del gobierno de Danilo Nada más Ricos Son gays Esos que estaban ahí Son maricones Está bien, está bien Dime Vamos al primer cambio Señor director Y en breve volvemos ¡Qué rico! Hola, hola Muy buenas noches Mis amigos televidentes Aquí me encuentro yo feliz Estoy en el patio rural Este sí está bueno señores Estamos aquí celebrando Y compartiendo Y en este mes Ha habido muchísima gente De cumpleaños Pero en esta ocasión Vamos a festejar Con la bayimba de este bar Con la presidenta de este bar Con la protagonista De este bar rural Es Miracos García Y yo he estado aquí Celebrando Y compartiendo con ella Y con tanta gente querida Que ha venido A celebrar este cumpleaños Así de manera inesperada Señores Fernandito Villalora Aquí está Johnny Aquí está Sergio Aquí hay mucha gente querida Que ha venido a festejar Con Milagros Marisol Marisol y Margarita Están ahí coordinando Este momentito especial Y la verdad Milagros Que hicimos Cuando te llegué De recuerdo Porque como dice Milagros Ella estuvo El día enterito De cumpleaños Espérate Marianela Que llegó la bayimba Ya está bueno De que tú hablaras Llegué yo a mi bar De Brugal Vamos a seguirla Pasando bien Ya Marianela La adelantó ¿Verdad? Que soy yo La que cumplo años Aquí estoy Entonces vamos a comenzar De inmediato Con papelito en mano Y lapicerito Como toda la semana Le digo A recordar Todos los cumpleaños Que a partir de mañana Comienzan Mi querido Y adorado Arquitecto Oigan bien Un hombre soltero Un hombre Con tarjeta de crédito De todo banco Un hombre Con jipeta negra Que por si acaso Me encanta La jipeta negra Y Un hombre Que está A pedir de boca Ese es mi hermano César Augusto Asensio Que estará celebrando Un año más de vida Mañana Así que mujeres La que quisiera Que yo le diera el teléfono Estoy disponible Porque la verdad Que ese hombre Miren que se lo lleve Y se sacó la loto Pero de inmediato César Augusto Desde aquí mi amor Los mejores deseos Para ti Para que te consiga Un trozo de mujer Por un trozo de mujer Como tú te la mereces Así que Carlote Iván Y Conradito Aconsejen a su hermanito Que ya está bueno De estar soltero Muchas mujeres buenas Hay en la calle Así que hermano Felicidades En su día Mañana También Vamos a felicitar Que mañana Estará celebrando Un año más de vida Mi querida y adorada Ingrid Frías Que es la esposa De Alberto Castillo Ahí lo están viendo En pantalla ¿Por qué será Que a los hombres Les gusta meterse En tanto lío En la alta gracia? Ingrid La esposa De Alberto Castillo Alberto Te felicito Porque vuelve Para las Islas Mira mi color Mamen Tenía que ser Así que te tendremos Dando carpeta En Santiago Pero yo te voy A echar el ojo Compadre a usted Así que usted No se va Usted no se va De quinta Ingrid Yo voy a estar Ahí para algo No te preocupes Entonces el martes 10 Agarren su copa Todos Todos mis amigos Lo que me están viendo Lo que me quieren Lo que me miman Lo que me besan Lo que me tienen Todo el cariño Del mundo Usted agarra su trago De Brugal Que es el número uno Y hace un brindis Por la Mayimba Que soy yo Que estaré celebrando Un año más de vida Llena de salud Y alegría Pasado mañana Martes 10 Ya ustedes saben Que la Mayimba Está acabando con todo Gracias a Brugal Por todo lo que ha hecho por mí Seguimos felicitando Entonces Vamos a trasladarnos El martes 10 A llamar A Vimenca A una gran ejecutiva Que es Melody De los Santos Estará celebrando Un año más de vida La amiguita de Vimenca Entonces El día 11 Otro trago de Brugal Que sé que estás ahí Pegadito De tu maridito Que es Marianela Romeo De Serrata Lo dije bien Marianela Mi amor Porque tú sabes Que uno Cuando tiene que Mencionar Los apellidos De los maridos Como que se enreda Marianela Romeo Freddy La gerente De publicidad Del canal 37 Freddy Para que tú lo sepas Estará celebrando Un año más de vida O sea que Rubia Mi amor Agarra a tu viejo Después de este programa Y ponlo a gozar Mi amor Como tú sabes Así que ya tú sabes Que te llamaré También vamos a recordar Con muchísimo cariño Un hombre que toca Bueno Y sabe soplar Ese saxofón Si así sopla La mujer Por eso no lo ha dejado Así que vamos A dejarlo ahí Tranquilito A delectarnos Con una piecita A todis saxofón Félix de Rosario ¿Vieron lo que yo le decía? Que hombre que sopla Bueno Ese Félix de Rosario Mi amor Tu día Maravilloso Sé que está en camita Disfrutando De este programa Viéndome gozar Como a ti te gusta Pero tú sabes Que Dios está con nosotros Y contigo Mucha salud para allá Entonces el viernes 13 Gustavito Como a ti te gusta Mi amor Mira al estilo hielito Gustavito Rodríguez Un gran amigo Un gran hermano Un gran deportista Que es uno de los Editores deportivos Del periódico Hoy Gustavito Un amigo De verdad Leal Sincero Eso es lo que realmente vale Dale al Está Gustavito También vamos a recordar Que el día 13 La señora Soyla Medina de Martínez Oigan bien Una mujer que dio Que dio cátedra A lo que era La fiscalía en este país De verdad Doña Soyla Usted dio cátedra Así que yo no sé Qué vamos a hacer Si a coger las páginas Para atrás O poner la derecha Pero usted va a tener Que hacer algo La voy a traer Para hacer una entrevista Un día de esto Para que me hable De esos tiempos Doña Soyla Pero mientras tanto Vamos a recordar Un poquito ahí Ese bailadito Con los rosarios Dele para allá Ay doña Soyla Qué bueno es Recordar Esos tiempos Maravillosos Entonces el día 14 Voy a recordar Con muchísimo cariño A Antonio García Un gran amigo De nosotros De esta casa Que nos adora Yo espero Antonio Que tus hijas Y tu mujer Que me están viendo Si tú estás en Roma O en Paripo Yo no sé ahora Donde que tú paras ¿Verdad? Porque tú vives Como los ricos Viajando Que te lo cuenten Y te digan Que a mí ya se me olvidó Tu cumpleaños Mi amor Tú sabes que tú eres Una persona Muy especial Muy especial en esta casa Antonio Para Mundito Como si fuera su hijo Así que ya tú sabes Lo que te queremos De verdad que sí Entonces también El día 14 Me voy a trasladar Me voy a trasladar Les dije el domingo pasado Que vine vestida de rojo Por Moisés No podía ponerme Mayra Montaz Que es una Eficiente Ejecutiva De los leones Del escogido Una mujer Que desde que uno Pisa el escogido Atenciones sobran Me siento muy orgullosa De ser tu amiga Mayra Desde el trato Que tú me das Cuando yo llego A su oficina A pesar de que no soy Escogidista Pero sí me siento Pero muy agradecida De tus fines Atenciones No solamente conmigo Sino con todo El que pisa La oficina De los leones Del escogido Están viendo en pantalla Una mujer encantadora Una mujer Que le pesan Los huevos De los pantalones De verdad que sí Cuando se habla De una mujer completa Así que Mayra Felicidades Y te llamaré Ese día Mi corazón Entonces el día 14 También Vamos desde aquí Porque me están viendo En Nueva York Hacer un brindy Muy especial Oye Cacha Lo que te voy a decir Que es tu nieto Que cumple años Virgilio De Jesús Jorge Que es el hijo De Celeste Jorge Mi amiga Y mi adorada Hermana Que es la hermana De mi querida Hermana Rosario Y que es el nieto De Cacha Tú me estás viendo Cacha Yo espero Que disfrutemos Ese cumpleaños Porque son De esos jóvenes Que Aparecen escasos Pero que sí existen Muchachos Por las rayas De verdad Que me siento Muy orgullosa De tener Como amigo A Virgilio De Jesús Jorge Que es Mi querido Y adorado Vamos a decirle Sobrino Porque son Mi hermana Así que ya Usted sabe Entonces el día 15 La Maidita La Maidita Viquiana Estará celebrando Un año más De vida Vamos a recordar A Viquiana En la época Maravillosa De ella Que se bufiaba A todo el mundo Y en uno De mis cumpleaños Ella se la lució Dale para allá ¿Vieron que bella Viquiana? Ahí Ay papacito Viquiana La mujer De Santiago La fe De ella Somos el diablo Tenemos un swing Un caché Para que nos quieran Que eso no tiene madre Entonces vamos también A recordar Que el día 15 Un gran amigo Un gran presentador De televisión Luis Manuel Aguiló Estará celebrando Un año más de vida También Yo me siento muy contenta Antes de venir A recordar El último cumpleaños Porque toda la semana Como yo Hago mi lista Y este bar Tan bello Que me ha preparado Brugal Para hacerlo sentir bien A todos ustedes Me siento bien Porque ya en la semana Todo el mundo Sabe Aquí en cumpleaños Y me di cuenta Por un amigo Precioso Que estuvo Cumpleaños El pasado jueves Yo lo llamé muy temprano Que lo felicité La semana pasada Que es el talibán Y dijo Por tu programa Barrí mi amor Todo el mundo me llamó O sea que Eso es sentirse bien Como Brugal Estoy yo Todo el tiempo bien Entonces ya por último Tranquilita Voy a recordar Como un momento Póstumo Porque Un día como El día 15 Estaría celebrando Su cumpleaños Un gran hermano Que se nos fue A destiempo Un gran amigo Un compañero Un hombre leal Un hombre bajador Que lo dejó Todo 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 Para irse de este mundo De que forma Pero yo lo voy a recordar Y mundito también Y este programa Como a él le gustaba Corporal Sigue Corporal Sigue Lo que yo traigo No tiene madre No tiene hermano Ni tiene padre No se parece a otro Ni nadie Lo que yo traigo No tiene madre Lo que yo traigo Tiene todo Para la América En español Hoy en mi sábado Aciende todo Hay un programa Que pulga de todo Desde España Traigo una rumba De Puma Linda Yo traigo el son Desde Colombia Traigo una cumbia Y de Cristina Un buen merengón Del puro México La ranchera De Puerto Rico Traigo la banca Traigo corrompo De Venezuela De Nueva York Yo traigo la salsa Hora por hora Pura cantera Y todos siguen alegres Son los latinos En la gozabela Con su sábado De incorpora Que sigue Echando cantera Y por qué son Traigo algo bueno Para la cabeza Porque hace falta La educación Para que mucho Mi gente crezca Traigo algo bueno Para la asistencia De los que tienen Hambre de to Para que no haya Tanta pobreza Traigo algo bueno Para la salud Porque de esto Depende tú Para que vivamos En plenitud Traigo algo bueno Para la mente Traigo alegría Porque es muy buena Para la presión Para que toda mi gente que te denria ¡¡Buelva usted! ¡Belante campeón! ¡Suscríbete al canal! 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 prefiere darle muchísimos cuartos al abogado que dárselo al autor de las canciones que él plagió, óyame que bien lo cuarto que debió darle a Ney Nilo el autor de las canciones que él plagió se lo está pagando a un abogado y a un abogado caro no barato, caro así que qué bárbaro Antonio Santos qué bárbaro tú prefieres pagarle a un abogado muchísimo cuarto que al autor de las canciones que tú plagiaras para uno al inodoro milagro yo no sé a mí no me gustan estos titulares qué pasó ahora intentan linchar tres supuestos ladrones en Moca el segundo bueno ya el jueves ya habían 10 10 mujeres muertes el jueves Rafael Santos desde Salcedo Salcedo intentan linchar uno trató de robar a Montefonchita ay sí los dos dicen intentan ¿cuándo van a decir linchar un ladrón ¿verdad? los delincuentes no jodan más intentan linchar la policía que no vaya cuando haya robado bueno así es pero de esa manera vamos a terminar el programa señores el que quería ver a Mundito Sobao ya lo vio señores así que tiene que ser porque de eso fue yo me enamoré oye lo que te voy a decir vamos a recordarle a lo mismo televidente que el próximo domingo le vamos a prometer que el hombre va a venir encendido ¿otra vez? claro que sí no baje la guardia que aquí no es que bajar la guardia no es que bajar la guardia amigos si no bajo la guardia me lleva a la policía si no nos vamos en la marina ha sido un placer estar con todos ustedes nos pedimos felices y contentos antes recordarle que el próximo domingo a esta misma hora por este mismo canal feliz noche cumpleaños feliz cumpleaños milagro cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños milagro cumpleaños feliz ¡Gracias! 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 sin abrigar despedida y la palabra volver ya se esfumó cual si fuera esta canción de todo un poco